La Vinilo Y quizás nunca más la vea Yo mirando por la ventana El asfalto brillando para la Los lugares que frecuentaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás Muy planificando Una y otra vez Amor es lejano Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar de ella Hace un mes que le estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema ¿Dónde pongo mis sentimientos? Si esta noche hay muras llenas Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amor es lejano Amor es lejano Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Aquí esperando Amor es lejano Buenas noches Dale, ¿podés dar un poquito Retorno acá a la guitarra Electría? Buenas noches a todos Es un placer Compartir una noche más Con ustedes Bueno Somos una banda Que arrancó Hace más o menos Hace dos años Estuvimos el debut Por primera vez Acá En esta plaza Festival de Pollo al Disco Así que Estamos muy contentos De volver Arrancamos con un temita De veranitos verdes Amor es lejano Vamos a seguir Un temita Caballeros de la Quema Con granos de nadie Vivías lejos Nunca supe ver Si tenías nombre Me lo olvidé Son de cinco Y Palermo Tiene poco Lo que contar En casa hay dos minutos Si prometemos Que no te enamoras Subimos un taxi Fantasma Asomaba el osito En el sol Otra noche Otra agua Lejos del nido Y no Sin preparación Siempre esta pata De palo Fue más honra Que mi corazón Y así quedamos Pulano Ven a ver Ven a ver Y es maldito Digo mojar De una oreja A la solera Con ella está Preciosa Brindemos Por lo que viene Y se va Ser de estreno El asunto No estuvo tan mal No hay besos No hay besos Camiones En un primer round Después nos dormimos Creo que ni te abrace Afuera No hay besos Y así quedamos Y así quedamos Un lado De nadie De nadie Es tan coño Mojar Una oreja En la solera Llena 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 Que más Preciosa Y me va Por lo que viene Se va Lo que nos cura Se va Siempre se va Lo que nos cura Se va Siempre se va Lo que nos cura Se va Sé que en un rato Nos pica Nos pierde Y después se va Después se va Siempre se va Y llena De más lejos Que mi corazón Y así quedamos Púlanos Ven Te haré Ven Te haré Y estar Podido Mojarle Una oreja A la soledad No digas Tás Preciosa Y brindemos Por lo que nunca será Muchísimas gracias Bueno a continuación Vamos a hacer Un temita Bien conocido Espero Que si se animan A contarnos Acompañen Es así Que si se animan Adiós Ven Te vine a llorar de brazos de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al brazo, me tiraste a tu muero y no me tiraste el cipón Estrellaron los vidrios de mi corazón Te vine a guardar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Yo cantando las veces te burlaste de todo Me reíste de mí, tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y soledad Son estrellas en el barro de la velocidad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y mi soledad Son estrellas en la noche de la velocidad Veniste a mí, tomaste de mi culpa y me sorriste así Me abandonó en tu demencia, no sabía qué hacer En tanto de besar Me pegaste un sopa que te gustó en el barro de la velocidad A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu amor de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en el barro de la velocidad Me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son colas en la noche de la velocidad Y a mí me volvió loco tu forma de ser Acá nos comunican, Roque dice que hay un polo blanco que se activó la alarma acá atrás Deleguido, por acá 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 He encontrado y por qué puedo mirar al cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Y las caricias sigan la brisa, que viva el juego de nuestro amor, de nuestro amor. Hoy fue, sin luz de noche, sin luz de día, ganar el mundo por un segundo. Y las caricias sigan la brisa, que viva el juego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó su huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. He encontrado y por qué puedo mirar al cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Y las caricias sigan la brisa, que viva el juego de nuestro amor, de nuestro amor. Hoy fue, sin luz de noche, sin luz de día, ganar el mundo por un segundo. Y que me digas cuánto quería, que esto pasará una vez más, y otra vez más, y otra vez más, y una vez más. Y las caricias sigan la brisa, que viva el juego de nuestro amor, 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 de nuestro amor. Muchísimas gracias. Una continuación, quiero presentar a los integrantes. A mi izquierda, muchos lo conocen, el gran Rolito Ortiz, fuerte el aplauso para él, en bajo. En batería, otro gran músico que tiene Vicuña Maquena. Que por ahí, a veces, uno no se da cuenta de la cantidad de músicos que hay en nuestra localidad. Quiero brindarle un fuerte aplauso para Franco Monteocas, fuerte el aplauso. Otro que ya deben conocer, ya, este ya, este viene de otro lado ya. Desde acá pero se fue, y volvió, como todo músico Maquena. Nicolás Martínez, fuerte el aplauso para él. Bueno, ¿y quién nos habla? Lo han visto, seguramente, en alguna. En alguna peña, en algún lado de esos, yo soy más del folkloro, pero bueno, vean un activo acá el rock. Joaquín Edil de Sábal, muchas gracias. Vamos a hacer un tema de un gran artista, Luis Alberto Espineta. Dice así. Chau. 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 Si a tu corazón yo sigo igual Yo no siempre se podrá elegir No me escribas en la pared Solo quiero estar entre tus pies Si a tu corazón no brillara el sol Quedarás lo atrapado aquí No vería la razón El seguir viviendo sin tu amor Y el que enloqueció es Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si a tu corazón no brillara el sol Quedarás lo atrapado aquí No vería la razón Seguir viviendo sin tu amor Y el que en lo sencillo valor Seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento No queda más que viento Y seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento No queda más que viento Lo que nos ha sido Queremos agradecer primero Antes que todo a Carlitos Vallo Por darnos el espacio Por tenerlo en cuenta siempre Por el gran evento Así que bueno Espero que nos acompañe Nos vemos en el tremín A ver A ver ¡Vamos! 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 A ver A ver A ver Y en el escaseo de los besos, cantamos vingo y ansiata, sin nada de más, y le cantamos. Arriba, morosa, porque nadie está muerto, vamos a apuñarle esta vida madera, un ramo de sueño. Arriba, morosa, como llueve más, y en el actual que está a los más blancos, casi en remano, y en el actual que está a los más blancos. Arriba, morosa, morosa, ojo de su pie se amaba, más abrigado que tu aliento, siempre que te inoja. Ojalá pudiera ir, a chapatear entre tus besos, ve en tusbli de boja, pero resulta que, Soy torpe para entender Como un caballo y un ángel espantado Santo en regreso, fuego a más ventano Ojalá potre va a ser más asesino Que los sueños para desnudarte Ojalá pueda poner en penitencia Un cienso para desnudarte Pero resulta que Si torpe para mí a ver Como un caballo y un ángel espantado Siempre entre los hombres vuelvo a iluminar Algunas noches de miedo Algunas calles me vuelvo a alcanar Algunos de los que son deliciosos No le tengas miedo Solita un sábado y hermoso Algunas noches me duermo Algunas mañanas me vuelvo a alcanar Los horarios son deliciosos Con el caiga miel Hermosa un sábado y hermoso Con el caiga miel Muchas gracias Invisible cómo le explico Con mi corazón lo he perdido Sé que la culpa fue mía Si yo quien había extrañido No merezco lo que tengo Me perdiendo por ser eterno Pero yo mismo dorando Cayéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches de vida Y en senos de melancolía Y que se supo seré tan vacía Sé que tu amor fue canción lleno Y que tu amor fue canción lleno Y que tu amor fue canción lleno Y que tu amor fue canción lleno Cuántas noches de vida Y que tu amor fue canción lleno 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 Música Música Fuimos como una tibu de salvaje Vendiendo con coraje Entre mi del corazón Música Y me alejé de ti Suerte que te pedí Con coraje Fuiste tanto saber nada Pero a la vez perversa Siempre me amabas de morir Y tus seguidos pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Música Hicimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie le iba a abrir la puerta Este me dio vuelta Diciendo Dios, quiero estar Y me alejé de ti Suerte que te pedí Con coraje Fuiste tanto saber nada Pero a la vez perversa Siempre me amabas de morir Y tus seguidos pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Con coraje 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 Viaje Con coraje En es gratis Con coraje habla